Bueno, en este curso de parametrización, de facturación, lo que vamos a empezar a ver es todo lo necesario para poder facturar en táctica. Porque nosotros para poder facturar necesitamos parametrizar algunas cosas que son necesarias, que si no las tenemos no va a ser posible. Lo primero, digamos, lo más importante son los datos fiscales de las empresas. Digamos, de las empresas a las que les vamos a facturar, pero también los datos fiscales nuestros, los de nuestra empresa. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la empresa, estamos en el mulo Empresas, y después a la derecha ingresar una solapa fiscal. Primero lo podemos hacer con nuestra empresa, con la empresa del sistema, que en este caso la empresa del sistema es Baca Platina, no es la empresa de la base demo. En la empresa, digamos, que maneje cada uno, la empresa del sistema va a ser la que tenga su nombre, la empresa de ustedes. En la base demo es Baca Platina. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir la empresa, y después a la derecha, dar de alta lo que son los datos fiscales. Yo en este caso tengo dos. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, depende de las que use cada uno. Bueno, lo importante es que tengamos los datos fiscales, porque son los que se van a necesitar a la hora de facturar. Vamos a modificar, ¿no? Este que tenemos acá. Bueno, vamos a ver que cuando nosotros estamos configurando datos fiscales, hay muchos campos que tenemos disponibles para completar, pero no hace falta completarlos todos. Digamos, lo necesario, lo más importante es la razón social de la empresa, en este caso de la base demo, Baca Platina S.A., tenemos que indicar también el tipo de impuesto 1. Esto es importante, porque muchas veces esto figura como otro NIT. Y esto en realidad no me está diciendo nada. Nosotros lo que tenemos que indicar es si el impuesto es de Argentina, o si es de otro país, corresponde, ¿no? Pero además indicar cuál es el tipo de impuesto. En Argentina puede ser el QUIT, podría ser el QUIL, podría ser a lo mejor si es un particular, el DNI, puede ser el pierna del fuego. Digamos, hay que indicar el que le corresponda, y después también el número. Si agregamos el que es el tipo de impuesto, Argentina, QUIT, en este campo de QUIT ingresamos ese número de QUIT, ¿no? Si en realidad es el QUIT, es el QUIL, o el DNI, en este campo tenemos que ingresar ese dato. En esta solapa principal, digamos, de lo que es la fiscal, lo único necesario son estos datos. Todo lo demás son datos opcionales que podemos completar, pero que no, digamos, no van a ser necesarios para poder facturar, digamos, el número de cliente, el número de proveedor, el número de canal, el número de cliente propio. Está la posibilidad, digamos, de asignarles numeraciones a los clientes o a los proveedores. Muchas veces puede suceder que cada proveedor o cada cliente tenga su propio número, ¿no? Es una clasificación que les podemos adivinar. Entonces les podemos asignar numeraciones. Incluso después se van a poder buscar empresas por su número, ¿no? Por el número que tengan como cliente o como proveedor, lo que les corresponda. Pero estos son datos adicionales, digamos, que no van a ser necesarios para facturar, ¿no? Después también la fecha de validación. Esto de la validación tiene que ver con un control que nosotros podemos generar sobre las fiscales. Podemos decir, bueno, cada 90 días tenemos que validar que los datos estén bien cargados. Entonces decimos, bueno, al día de hoy está todo bien, ¿no? Con la empresa nuestra o con algún cliente. Entonces cada 90 días, si queremos generar un comprobante, el sistema nos va a decir que volvamos a validar que esté todo bien para poder volver a facturar o volver a generar algún otro comprobante. Es una cuestión de seguridad, si se quiere, de control. Pero bueno, es un dato opcional. En realidad esto lo podemos dejar en blanco y no complicar nada. Ingresos brutos, otro dato adicional, alguna dirección para la fiscal, algún correo, algún teléfono. Lo que nosotros queramos, ¿no? Podemos completarlo, pero lo necesario, lo importante, es la razón social, el tipo de impuesto 1 y el número. Y otra cosa necesaria también es indicar la modalidad o la condición como cliente y como proveedor. Indicar si es responsable inscripto, indicar si es consumidor final, si es monotributista, si es responsable inscripto tipo M, con si es informado, el que le corresponda, ¿no? Este dato también tiene que estar ingresado, porque el sistema de esta manera va a reconocer qué tipo de factura tiene que generarle, ¿no? Si nosotros somos responsables inscriptos, como clientes, como proveedores, y le generamos una factura a un responsable inscripto, el sistema reconoce automáticamente que corresponde a una factura A. Si nosotros somos responsables inscriptos y le generamos una factura a un consumidor final, por ejemplo, el sistema automáticamente va a reconocer que corresponde a una factura B. Pero eso va a ser por los datos fiscales. Por eso es que nosotros, en la fiscal, tenemos que indicar si como clientes o como proveedores somos responsables inscriptos. Y todos los demás datos son totalmente opcionales, no es lo que veíamos antes con la suelva principal. Lo único necesario, en principio, una solución, tipo impuesto 1, el número, y la condición como cliente y proveedor. Y nada más. Yo puedo aceptar, la fiscal se da de alta, si corresponde se pueden dar de alta otras fiscales, ¿no? Esto depende del uso que le dé cada uno, lo que corresponde. O sea, yo en esta base mismo tengo dos fiscales, no hay ningún problema, pueden ser tres, pueden ser cuatro. A la hora de facturar, esto lo que permite es que nosotros podamos indicar con cuál de las dos lo queremos generar, ese comprobante, ¿no? Siempre se va a tomar lo que tengamos por defecto. En este caso tengo esta fiscal por defecto, pero en realidad, a la hora de generar esa factura, puedo elegir la otra. O lo mismo con los clientes. Puede ser que alguna empresa tenga varias fiscales. Entonces, a la hora de facturarle a la empresa, en este caso, voy a poder indicar si la factura es para esta razón social, o para esta otra, o para esta otra. O digamos que esa diferencia la hacemos con la fiscal. Entonces, los datos fiscales que tenemos que dar realta son tanto para nosotros, como para los clientes o los proveedores. Pienes que acá, por ejemplo, los clientes tienen su propia fiscal. Si a alguno, por ejemplo, le está faltando, o no la tiene, digamos, porque nunca salimos de alta, botón derecho, nuevo, y la damos de alta. Siempre, digamos, ingresando los datos necesarios. Y todo lo demás lo podemos completar si lo necesitamos, pero si no hace falta, si no corresponde, lo podemos dejar como está. En este caso, esta es la empresa A-A-Z, ¿no? De la base de M. La ponemos S-A. Podemos indicar cuál es el número del quit, en este caso. Este es un número inventado, no es real. Y la condición como cliente y proveedor. Esto es lo necesario, tanto para nosotros como para los clientes y los proveedores. Ahí está. El quit es inválido porque inventamos recién, ¿no? Por eso es que no hace referencia de edad, no importa, vamos a decirle que sí. Y listo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, datos fiscales. Ahora, por otro lado, otra de las cosas que necesitamos es darle alta a los talonarios. Porque yo puedo decir que a lo mejor tenga empresas que son responsables de criptos. Tenemos empresas que a lo mejor son monotributistas o tenemos consumidores finales. La empresa J-A-Z, por ejemplo, en este caso, Pablo Schiafino, es un consumidor final. Y se lo veo de alta de esa manera, ¿no? Consumidor final. Entonces, para generar facturas A, facturas B, facturas C o las que corresponden, además, tenemos que dar alta a los talonarios de facturación. Para todos los talonarios de facturación, o de recibos, o de remitos, o de pedidos, o lo que sea, siempre los podemos dar alta de la misma manera. Tenemos que ingresar en el menú general, que está acá arriba, y acá abajo tenemos los talonarios. Entonces, podemos ingresar de esta manera, o si no, también desde el administrador de tácticas. En el administrador, en los parámetros, tenemos también los talonarios, y podemos acceder desde este lugar. Es lo mismo, digamos, la opción es la misma, y son dos formas distintas de acceder, pero la opción es la misma, podemos acceder de dos lugares. En esta ventana de talonarios, nosotros podemos buscar y ver todos los que tenemos creados. Yo en esta base de demo tengo de factura B, factura E, factura A, tengo de nota de crédito, nota de débito, pero ya tengo varios listados porque son los que tengo creados hasta el momento. Ahora, si me están faltando talonarios, porque no estoy dando de alta, o porque a lo mejor dimos de alta a otros talonarios, y me está faltando uno nuevo, lo que tenemos que hacer, donde he hecho, nuevo, y lo creamos ahora. En esta ventana, lo que hacemos justamente es indicar si el talonario que estamos dando de alta es para facturas A, o si es para facturas B, o para facturas C, o lo que corresponda, o si es con CEDU informado, o si a lo mejor es para notas de crédito, o notas de débito, porque para esos comprobantes también tenemos que dar de alta a esos propios talonarios. Si queremos generar notas de crédito, tenemos que dar de alta al talonario para las notas de crédito, o para notas de débito. Pueden ser también talonarios multipropósitos, porque puede ser que nosotros a lo mejor tenemos un solo talonario, el mismo talonario, que me permite generar facturas, pero también me permite generar notas de crédito, notas de débito. Entonces, si es ese caso, digamos, no hace falta dar de alta a los tres talonarios. Podemos dar de alta a uno solo, que sea multipropósito, y que me permite dar de alta facturas, notas de crédito y notas de débito al mismo tiempo. Para comprobantes de tipo A, para los que son de tipo B, después tenemos para recibos, para remitos, para los demás módulos es similar. Y tenemos un montón de talonarios, porque uno depende de los que necesite cada uno. Incluso si estamos trabajando con facturación electrónica, también tenemos talonarios para factura electrónica. Esto de facturación electrónica, ahora también lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo lo podemos trabajar. Entonces lo que hacemos es elegir el talonario, en este caso de factura venta A, tenemos que indicar la sucursal, el rango de números de este talonario. Podemos decir que en realidad este es un talonario del 1 al 100, o que a lo mejor empieza del 50 y llega hasta la factura del 500. Depende, digamos, de cada talonario. Y también podríamos decir que este talonario es para facturas de la 1 a la 1500, y queremos que la primera factura sea la 150. Entonces el próximo número a emitir lo podemos cambiar, porque de esa manera el sistema va a empezar a facturar este número. Porque puede ser que nosotros a lo mejor tenemos este talonario, pero ya facturamos por fuera de práctica hasta 150 facturas, y queremos que la próxima sea la 151. Entonces de esta manera, en práctica la primera factura va a ser la 151. Y a partir de ese momento se van a generar en forma correlativa y automática. Después se va a generar la 152, después la 153, la 154, hasta el número que tenemos en este rango. También tenemos que indicar la fecha de vencimiento de este talonario. Dicimos, bueno, a lo mejor vence, bueno, no sé, yo en este caso digo el 31 de diciembre, ¿no? 2014. Esta es la fecha de vencimiento que vamos a tener disponible para usar este talonario. Quiere decir que una vez que se vence esta fecha, una vez que nos pasamos, este talonario ya no se puede utilizar, y vamos a tener que dar de alta un talonario nuevo para poder seguir facturando, ¿no? Con su propia fecha de vencimiento. Y con estos datos, nosotros ya podemos darlo de alta. Vamos a ver que hay otros campos disponibles. Tenemos, por ejemplo, la serie. Esto de la serie es porque en algunos países los talonarios llevan números de serie también, y es un dato que hay que cargarlo. Entonces, si corresponde, si hace falta, este dato lo podemos ingresar. Si no corresponde, si no hace falta, porque a lo mejor en nuestro país no se utilizan series para talonarios, lo podemos dejar en blanco. El número de CAI, la fecha de autorización. Estos son datos que los podemos ingresar también para los talonarios preimpresos. Pero a lo mejor, si no corresponde, si a lo mejor no tenemos el dato todavía y lo queremos agregar después, o lo que corresponda, lo podemos dejar en cero. Número de autorización, la fecha de autorización. Son datos, digamos, que se pueden completar si corresponden. Pero si no hace falta o si no lo tenemos todavía, lo podemos dejar como está y cambiarlo después. También se lo puede bloquear, ¿no? Si tenemos que entrar a nadie y ya no se use por algún motivo, lo bloqueamos y a partir de ese momento ya no se va a poder usar. Y además podemos indicar a los usuarios habilitados a utilizarlo, porque a lo mejor puede ser que tengamos la necesidad de que este talonario no lo puedan usar todos los usuarios. Que a lo mejor algunos estén habilitados y otros no. Entonces, si esto está en todos, todos los usuarios van a estar habilitados para poder usar el talonario. Ahora, si esto lo destildamos, vamos a poder indicar cuáles son los usuarios que están habilitados y cuáles no. Yo podría decir, bueno, en este caso, Hernán, Jorge y Diego son los únicos usuarios que van a estar habilitados para usar este talonario. Entonces, si algún otro usuario quiere facturar con este talonario, no va a poder hacerlo porque no está marcado como un usuario habilitado. Entonces, si a lo mejor tenemos que hacer esa diferencia, lo podemos marcar de esa manera. Si no hace falta, ponemos acá la opción de todos y listo. Podemos aceptar y el talonario se hace de alta. Para factura A, para factura B, para todos los tipos de facturación que nosotros vayamos a utilizar, tenemos que darle alta a su propio talonario. Yo en este caso ya tengo varios talonarios, de factura A, de factura B, tengo notas de crédito, tengo notas de débito. Por ejemplo, para factura A, tengo de la sucursal 1, tengo de la sucursal 2. Para factura B, tengo de la sucursal 1, pero 1 es del 1 al 100 y el otro talonario es del 101 al 200. Digamos que en este caso lo que cambia es el rango de números. Y esto también es importante, porque para poder facturar justamente tenemos que dar relato a los talonarios, que son los que se van a tomar para cada uno de estos comprobantes. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros, si tenemos los datos fiscales de nuestra empresa, los datos fiscales del cliente, y además tenemos los talonarios, ya vamos a poder empezar a generar estos comprobantes. Yo podría decir, bueno, tenemos acá en A, acá en los días le quiero facturar. Y esta es una empresa que se da como responsable inscriptor. Entonces, yo lo que puedo hacer es generarle una factura, una facturación, y fíjense que automáticamente el sistema ya me trae este talonario, de factura de venta A. Y si elijo otra empresa, elijo por ejemplo la empresa JC, que en la base de Moos es un consumidor final, y de nuevo le genera una factura, fíjense que automáticamente me trae un talonario de factura de venta A. Es un talonario distinto. Digamos que el talonario me lo trae automáticamente, y por un lado porque está creado, pero por otro lado, porque además tenemos datos fiscales de esa empresa, entonces el sistema ya reconoce qué tipo de factura corresponde. Lo podemos modificar también a la hora de facturar. Yo podría decir, bueno, en este caso no es una factura, es una nota de crédito, o a lo mejor es una nota de débito. Entonces, si a lo mejor corresponde, podemos modificar el talonario, y generar otro comprobante para ese cliente, con los talonarios que dimos de alta. Pero bueno, para facturación, lo más importante es esto, el talonario de facturación, lo puedo seleccionar. Incluso si tenemos varios talonarios, podemos elegir cuál de los dos tomar, porque yo en este caso tengo uno que va de 1 al 100, otro que va de 101 al 200, puedo elegir el que corresponda, y generar facturas con ese talonario. Entonces, lo principal es esto, los datos fiscales y los talonarios. Pero también, otra cosa a tener en cuenta, tiene que ver con las tasas de IVA. Porque nosotros vamos a poder decir, bueno, tengo el talonario, tengo los datos fiscales, y le voy a facturar a Canal A, sacar los días. Tenemos acá una tibia nueva, una factura, y empezamos a agregar los productos que se van a facturar. Ahora, los productos, yo voy a modificar unos, fíjense que también tienen una sola pa de impuestos, donde se puede indicar para cada uno, cuál es la tasa de IVA que tiene. IVA 21% para ventas, IVA 21% para compras, débito y crédito. Entonces, si el producto tiene su tasa de IVA, vamos a poder facturar, pero además, se va a estar incluyendo el IVA. Esto es importante, porque si nosotros damos alta a productos, y no les ponemos su tasa de IVA, no les ponemos nada, nos decimos, bueno, este producto, todavía no se le cae su tasa de IVA, lo dejamos como está, y lo vamos a facturar. Decimos, bueno, es un producto de 100 pesos. Aceptamos. Esta es una factura A, pero no me está trayendo el IVA, porque este es un producto que no tiene ninguna tasa todavía seleccionada. Entonces, lo que tenemos que hacer para lo que es el IVA, por un lado, dar de alta a las tasas de IVA. Esto lo podemos hacer en parámetros, y acá tenemos, en administrador, en parámetros, y acá tenemos las tasas de IVA. Estas son las tasas que tenemos acá en la base demo, tasa IVA, crédito, débito, 10,5, 21. Ahora, en esta ventana, lo que podemos hacer es dar de alta a tasas nuevas, indicando cuál es el porcentaje, y cuál es la tasa de IVA. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, es que, para compras y para ventas, tenemos que dar de alta a las tasas de IVA también. Porque, por ejemplo, el IVA puede estar 21% para compras y ventas. Ahora, lo que tenemos que hacer es dar de alta. Como fíjense, como tengo en esta base demo, el IVA, 21% para ventas, que yo lo tengo como IVA débito, y también para compras, que yo lo tengo como IVA crédito. O el IVA 10,5 para compras y para ventas. Y el IVA 27 para compras y para ventas. Digamos, la tasa es la misma, pero en realidad, lo que tenemos que hacer es darle de alta para compras, y también para ventas. Porque a la hora de editar los productos y configurarlos, fíjense que todos los productos tienen, y vamos a poner un secreto acá, ahí está, en la zona de impuestos, dos campos separados, para lo que son ventas y para compras. Para ventas, yo puedo decir, bueno, este producto tiene la tasa IVA 21%, pero es la IVA, es la tasa IVA débito, y para compras, la tasa de IVA también es 21%, pero es IVA crédito, o IVA compras, depende de cómo lo llame cada uno. Entonces, la tasa es la misma, pero hay que darle de alta para compras y para ventas también, porque no es lo mismo contablemente, no es lo mismo financieramente, digamos, el porcentaje es el mismo, pero si yo, por ejemplo, le digo que para todo, la tasa de 21%, para compras y para ventas es la misma, a la hora, por ejemplo, de contabilizar, el sistema me va a estar contabilizando el IVA de las compras y ventas, como si fuese todo lo mismo, y eso en realidad no está bien, por eso es que, para compras y ventas, tenemos que darle alta sus propias tasas de IVA, y después, asignárselas a los productos, que esto, digamos, de asignárselo a los productos, de decir, bueno, este producto tiene esta tasa, este producto tiene esta otra, puedo aceptar, modificar el siguiente, y decir, bueno, este producto tiene esta tasa de IVA, para compras y para ventas, esto, digamos, no hace falta asignarlo uno por uno, modificar uno por uno, y asignar sus propias tasas de IVA, esto se puede hacer masivamente, se puede hacer masivamente, por importación de datos, o se puede hacer masivamente desde la matriz, acá en las opciones tenemos, lo que es modificar valores, para poder hacer masivamente, esa asignación de las tasas, es decir, bueno, para todos los productos, tenemos que para ventas, se utilice esta tasa de IVA, y para compras, queremos que se utilice esta otra, IVA débito e IVA crédito, en este caso, voy al paso siguiente, finalizo, entonces, este proceso, lo que me estaría haciendo, es asignar masivamente, a todos los productos, en la tasa de IVA, entonces, digamos que, si a lo mejor todavía, no tiene asignadas esas tasas, lo pueden hacer después, para todos los productos, o los que ustedes quieran, pero hacerlo, digamos, masivamente, y que no va a falta, hacerlo uno por uno, entonces, de esta manera, si los productos, además, tienen su tasa de IVA, vamos a poder facturar, pero el sistema, además, digamos, de iniciar lo que es el importe neto, además, me va a estar tomando lo que es la tasa del IVA, el impuesto, yo puedo aceptar, y ahora fíjense que tengo una factura, de 100 pesos, pero además, tengo discriminado el IVA, en este caso, está discriminado, porque es una factura A, ¿no? Si esto vamos a eliminar todo, si este mes es un, Carlos Díaz, ¿no? de Canara, pues un consumidor final, decimos, es la empresa JC, ¿no? en la base de Mo, es un consumidor final, y por lo tanto, me trae, ¿no? un tronario de factura B, yo podría decir, bueno, este es un producto de 100 pesos, ¿no? con el IVA se va a 121, pero fíjense que en este caso, la tasa de IVA no está discriminada, está incluida en el precio final, justamente porque, en este caso, no corresponde que se discrimine, pero de todas maneras, esa tasa se va a incluir, justamente porque el producto la tiene configurada, el producto tiene indicado que, la tasa que le corresponde es 21%, entonces, más allá, digamos, de ya poder facturar, también lo necesario es, empezar a, digamos, a asignarles a los productos, sus tasas de IVA, justamente porque, de esta manera, se las va a tomar en cuenta, ¿no? Si no le asignan ninguna tasa de IVA, van a poder facturar, pero sin tasas, en realidad no va a estar bien. Entonces, para facturación, digamos, no es complicado, bastante sencillo, digamos, simplemente tenemos que dar alta datos fiscales, dar alta a los tronarios, y asignar las tasas de IVA a los productos, incluso, nosotros cuando estamos facturando, yo podría decir, bueno, voy a facturar una empresa nueva, ¿no? vamos a un derecho nuevo, y generamos una factura. A lo mejor, esta es una factura para una empresa que todavía no la vimos de alta, una empresa que no está cargada en práctica, y que tampoco tiene dados de alta a sus datos fiscales. Entonces, al momento de facturar, en este momento, se la puede crear. Vemos, no hace falta, siempre darlas de alta primero, a las empresas, y crearlas de acá, y dar alta a sus datos fiscales, sino que al momento que estamos facturando, en este momento, yo podría decir, bueno, vamos a buscar la empresa, y la empresa no está creada, ¿no? Vamos a suponer que la empresa es canal C, yo tengo canal A, y tengo canal B. Bueno, la empresa no la tengo, entonces, en este paso, yo la puedo crear. Puedo decir, bueno, esta es la empresa canal C, no la tenemos cargada todavía, podemos agregar más datos de la empresa, los que correspondan. Podemos agregar un contacto, decir, bueno, de esta empresa canal C, tenemos a, vamos a poner Matías Fernández, que es un contacto de esta empresa, lo vamos a dar en el momento también, decimos que no, ya tenemos un contacto, porque ahora tenemos la posibilidad de, elegir la empresa que dimos de alta ahora. Los datos fiscales, tampoco los tenemos, ¿no? Porque la empresa la dimos de alta y nada más. Bueno, para la razón social, también podemos buscar, y seleccionar, pero si no tiene ninguna, la damos de alta. Entonces, yo podría decir, bueno, en este momento, damos de alta los datos fiscales. Es la empresa canal C, sociedad anónima, tiene tal número de impuestos, este, yo esto lo estoy inventando, ¿no? Esto es inventado. Decimos, cuando lo dejamos por defecto, y además como cliente, es un responsable escrito. Para proveedor, en el caso de que le generemos compras, podemos decir, bueno, lo dejamos ya cargado, porque en el futuro vamos a cargarle algo, este, y listo. Lo creamos en el momento, esta vez uno que el cuite es inválido, porque lo inventamos recién, no es desvalido, no importa, vamos a acercar, lo podemos seleccionar, y ahora yo puedo facturarle a esta empresa, que la dimos de alta en este momento, en el momento que estamos facturando. Incluso, bueno, podemos agarrar un producto, que ya tiene su tasa de IVA, vamos a aceptar, y fíjense que el producto se agrega con su precio, y además, el porcentaje de IVA, la tasa de 21%, porque en este caso es una factura A, es un responsable escrito, y corresponde que esté discriminada esa tasa. Se puede aceptar, y la factura se genera, vamos a verla, digamos, si buscamos facturas del día de hoy, esa factura ya la vamos a ver listada, es la última, la que tenemos acá arriba, para Canal C, y la empresa Canal C, además, ya está dada de alta, y la creamos desde la factura, no hay ningún problema, ya tiene sus datos fiscales también, digamos que eso se puede hacer, en el momento que se está facturando, o antes también, si lo queremos hacer el modelo de empresas, no hay ningún problema. Este, ahí está, bueno, para facturación es bastante sencillo, digamos, no hay mucho más que esto. Ahora, puede pasar también, que estemos trabajando con facturación electrónica, es otro tipo de facturación. El trabajo, digamos, con facturación electrónica, en práctica, es, digamos, es muy similar, al trabajo con factura común, digamos, no hay grandes diferencias. Lo más importante, digamos, para facturación electrónica, es la parametrización previa, porque después, a la hora de facturar, a la hora de generar estos compromisos, probantes, se trabaja de la misma manera. Pero, lo que va a pasar es que, primero, para poder facturar electrónicamente, tenemos que generar, en AFIP, un certificado digital, tenemos que darle alta a los puntos de venta, en AFIP también, para este tipo de facturación. que eso incluso lo pueden hacer ustedes por su cuenta, esto se hace desde la página de AFIP, por internet, o nos pueden consultar por Skype, a los técnicos, porque, está la posibilidad también de que lo generemos nosotros, ustedes nos pasen los datos para ingresar a la página, nosotros nos conectamos, tramitamos el certificado, se los pasamos, y ya lo tienen disponible. No, por eso es que ese proceso, esa tramitación, lo pueden consultar por ese tipo de técnicos, para que vean si les puede mover una mano, ¿no? Entonces, lo primero, digamos, lo más importante para facturación electrónica, es darle alta al certificado digital, de facturación electrónica, de AFIP, para habilitar el uso de ese tipo de comprobantes. Después, los datos fiscales es lo mismo, tenemos que darle alta datos fiscales para los clientes, para los proveedores, para la empresa nuestra, tenemos que darle alta también los talonarios, pero en este caso, si es para facturación electrónica, el talonario tiene que ser electrónico también, ¿no? Y es que cuando van a darle alta talonarios, que tenemos de factura de venta A, eso es para facturas de empresas, facturas comunes, o también tenemos para facturación electrónica, para factura A, para factura B, para factura E, incluso también tenemos lo que son notas de crédito, notas de débito electrónicas. Entonces, para el caso de facturación electrónica, tenemos que darle alta también sus propios talonarios, ¿no? Porque después es lo mismo, datos fiscales, relación social, pero bueno, los talonarios son distintos. Entonces, una vez que nosotros tenemos el certificado, lo tenemos que instalar, y esto, de todas maneras, al momento de generarlo, nos pueden consultar por Skype, ¿no? porque en ese momento seguramente es muy probable que, bueno, si lo hacemos nosotros el certificado, que se lo pasemos, que lo instalemos nosotros, es bastante sencillo. Pero digamos que una vez que se tramita el certificado, hay que ingresar en facturación, adicionales, y acá tenemos las opciones de facturación electrónica, donde tenemos que elegir la razón social del sistema, para la que se tramitó el certificado, y además indicar si nos vamos a conectar en modo de homologación de pruebas, o en modo de producción. Están estos dos modos, porque en realidad el certificado, para facturación electrónica, se puede tramitar para pruebas. Yo en este caso, en esta base de demo, lo tengo para pruebas. Ese demo lo que permite es que se puedan hacer facturas electrónicas, que no tengan validez fiscal. Son facturas electrónicas que se van a autorizar, como cualquier factura electrónica, digamos, pero no tienen ningún tipo de validez, porque son justamente para hacer cualquier tipo de pruebas. En esta base de demo es ideal, lo tenemos de esa manera. Pero si no es de pruebas, lo que tenemos que hacer es elegir el modo de producción, y después buscar y seleccionar el certificado. Yo en este caso lo tengo en la cara de homologación, pruebas, y tenemos que buscar y seleccionar el archivo con ese certificado. Yo en este caso lo tengo en la carpeta de facturación electrónica, se llama táctica.pfx, bueno, lo puedo seleccionar, tengo que guardar los cambios, y de esta manera es lo que estamos instalados. Tenemos la instalación del certificado digital, simplemente seleccionarlo, guardar los cambios, y listo. Una vez que ya lo tenemos tramitado ese archivo. Entonces ahora tenemos el certificado instalado, tenemos dados de alta a los tronarios para facturación electrónica, y lo que va a pasar es que la factura, en fin, se trabaja de la misma manera. Yo puedo, digamos, generar una factura nueva, y el tronario lo cambio. Decimos, en este caso es para facturación electrónica. Comemos el tronario. Ahora, la factura se trabaja de la misma manera. Yo elijo quién es el cliente, elijo cuáles son los productos o los servicios que se van a facturar, con los precios que les correspondan, con las cantidades. En esto no hay diferencia. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que con facturación electrónica lo que va a pasar es que yo puedo aceptar, la factura se genera, pero también lo que puedo hacer es autorizarla. Entonces, la facturación electrónica yo la puedo generar en táctica, pero además autorizarla en la FIP para que ya tenga validez fiscal, para que ahora esa factura ya esté autorizada por la FIP y ya esté informada. Fíjense que ahora se abre esta ventana de autorización que antes no teníamos con facturas comunes porque no había que autorizarla y puedo autorizarla. Vamos a ver que comienza un proceso donde se conecta con los servidores y me veo una respuesta. Me está indicando si se autoriza, si se rechaza, porque puede ser que se rechace, que a lo mejor es lo que no está bien. Y una vez que está autorizada, yo puedo cerrar y listo, la factura ya está generada y ya la podemos ir trabajando. Puedo generar un recibo, puedo generar nota de crédito, lo que corresponda, puedo remitirla. Pero es una factura electrónica que ahora ya está autorizada y ya la puedo ir trabajando como las demás. La única diferencia básicamente es que la factura electrónica una vez que la generamos también la tenemos que autorizar. Incluso yo puedo aceptar y esa autorización hacerla después. Yo podría decirle que no, la factura se genera pero no está autorizada. Si la factura no está autorizada es una factura electrónica a autorizar quiere decir que nosotros la generamos en táctica pero nunca la autorizamos en la FIT. La tenemos nosotros y nada más. Entonces esa factura la podemos dejar en este estado a autorizar y a autorizarla en otro momento. La autorizamos después y la dejamos así porque a lo mejor vamos a poner un ejemplo a lo mejor nos quedamos sin internet y no podemos autorizar porque no tenemos conexión por internet con los servidores de la FIT. Entonces la factura yo la puedo generar igual solamente que no la puedo autorizar. Entonces puedo dejarla como está a autorizar y a autorizarla en otro momento porque las facturas electrónicas se pueden autorizar siempre y cuando no tengan más o menos de cinco días de la fecha de emisión. esta factura electrónica hace más de cinco días que se emitió ahora ya no voy a poder autorizarla pero mientras estemos dentro de ese periodo de cinco días se va a poder autorizar quiere decir que la puedo autorizar mañana la puedo autorizar pasado mañana y no hay ningún problema entonces las podemos dejar en este estado y autorizarla después. Es la única diferencia la autorizamos comienza un proceso puede ser que se rechace ¿no? y si se rechaza tenemos que ver cuál es el motivo acá me está dando un error de conexión esto del error de conexión generalmente es un error digamos de que no se puede conectar al servidor de la FIT justamente entonces muchas veces hay errores que son de de conexiones digamos ¿no? lo que tenemos que hacer es esperar y autorizar más tarde si quiera ser que ahí yo pruebo de nuevo y ahora me lo autoriza y listo. Puede ser también que no sea un tema de conexión puede ser que a lo mejor estén faltando datos fiscales entonces lo que tenemos que hacer en este caso es revisar datos fiscales y volver a autorizarla en realidad bueno volver a generar la factura pero bueno digamos que la única diferencia en principio es que esas facturas se pueden autorizar y además hay que tener en cuenta otra cosa más bueno con respecto digamos a lo que es facturación electrónica yo tengo por ejemplo facturas comunes estas que están acá abajo son facturas comunes y están en los preimpresos a lo mejor esta factura bueno decimos esta y yo la puedo cancelar a lo mejor la generé esta mal hecha la numeración no está bien no está bien los importes no están bien las cantidades los precios y la tenemos que dar de baja entonces la factura yo puedo presionar el botón derecho y la puedo reutilizar o la puedo anular estas dos opciones son para cancelar las facturas para darla de baja con la diferencia vemos de que anular la edad de baja la cancela pero también me cancela este número el 128 si yo la factura la anulo esta numeración no la puedo volver a cargar es una factura que se da de baja pero este número no lo puedo volver a cargar en otra factura en cambio si yo lo reutilizo la factura se da de baja pero esta numeración la puedo volver a cargar en los dos casos se cancela depende de si necesito volver a cargar esta numeración o si le cueres de motivo se cargó mal la reutilizo y listo fíjense que la factura se ha sido cancelada ahora en el caso de facturación electrónica una vez que se autoriza no se puede cancelar fíjense que yo la quiero anular el sistema no me deja la quiero reutilizar y el sistema tampoco me deja y eso es porque en el caso de facturación electrónica la FIT digamos no no es un digamos no es una limitación del sistema en realidad es que la FIT no permite que se cancelen facturas que ya están autorizadas entonces si le generamos una factura electrónica y la tenemos que cancelar la tenemos que cancelar porque en realidad está mal hecha o por el motivo que sea lo que hay que hacer es generarles notas de crédito electrónica ¿no? acá tendría que dar el alternario pero digamos que para facturación electrónica la forma de cancelarlas es otra vez de notas de crédito electrónica esta de hecho es la forma en que informa la forma digamos en que se informa de la FIT ¿no? si la factura es electrónica y está autorizada hay que generarle nota de crédito electrónica para cancelarla y generarla que venga después ¿no? o volver a cargarla esta digamos también es otra diferencia que tenemos con facturas comunes en el caso de que haya que cancelarla después también bueno algunos parámetros adicionales tienen que ver con por ejemplo las monedas fíjense en las monedas cuando las damos de alta o después ¿no? si las modificamos que todas las monedas tienen lo que es el código electrónico acá por ejemplo algunas monedas no lo tienen cargado todavía este dato tiene que estar cargado para facturación electrónica si estamos trabajando con facturación electrónica las monedas tienen que tener cargado su código porque este es un dato que también hay que informarlo entonces si a lo mejor vamos a facturar en reales tenemos esa posibilidad o en dólares o en la moneda que sea tenemos que indicar para esa moneda cuál es su código electrónico tenemos que buscar y seleccionar el que le corresponda nada más que eso buscamos acá el listado decimos la moneda es real buscamos ese código electrónico guardamos y listo la moneda ya tiene su código electrónico que es un dato que se va a validar y ya el sistema en realidad las PIP ya me va a permitir hacerlo y esté habilitado depende de cada caso a lo mejor no puedo hacer en otra moneda a lo mejor sí pero si lo vamos a hacer en cualquiera de otras monedas o la que corresponda cada moneda que nosotros elijamos para facturar tiene que tener su código electrónico es un dato que se va a validar pero bueno para facturación electrónica en sí digamos el trabajo con factura electrónica es lo mismo yo puedo empezar a facturar agregar los productos indicar cuáles son los clientes y se trabaja de la misma manera la única diferencia es que la factura se va a autorizar es lo único digamos después la forma de trabajar los comprobantes es igual yo genero otra factura electrónica acepto y la autorizo digo que sí voy a autorizar y listo comprobante autorizado ya puedo cerrar y ya es una factura que está autorizada por la FIP es una factura que la generamos en táctica pero automáticamente en el momento ya quedó autorizada esa es la diferencia después a nivel operativo digamos es lo mismo no hay grandes grandes diferencias y para lo que es la parametrización de facturación electrónica digamos para lo que es la generación del certificado digital o tal vez los puntos de venta eso lo pueden tramitar ustedes desde la FIP porque eso se puede hacer por internet o si no también consultar autores con los técnicos para ver si les podemos dar una mano porque esto es algo que nosotros hacemos bastante seguido con respecto a la generación de los certificados después los dejamos instalados y que tengan la posibilidad de hacerlo de esta manera siempre que están habilitados o que puedan hacerlo o que estén obligados a hacerlo depende de cada caso pero bueno con esto tendríamos dado lo que es el curso de parametrización la idea más que nada es empezar a ver todo lo necesario para poder facturar electrónicamente o poder facturar con facturas preimpresas cualquier tipo de facturación empezar a ver todo lo necesario que tiene que ver con los datos fiscales con los talonarios con las tasas de IVA también y en el caso de facturación electrónica con los talonarios de factura electrónica con el certificado digital con los códigos electrónicos de las monedas que son cosas digamos que se van a validar a la hora de facturar porque después a nivel operativo es lo mismo no hay grandes diferencias pero bueno no sé si hasta acá hay alguna duda con lo que vimos o algo que quieran consultar a ver ahí me decía Jorge este vino el chat me decía por ejemplo en un momento se cortó el audio no sé si si a lo mejor te perdiste algo avísame porque no sé bien en qué momento fue pero bueno no sé si tiene algo para consultar si estamos bien hasta acá también ah bueno perfecto también tengan en cuenta que bueno cualquier cosa cuando empiecen a trabajar con facturación a lo mejor se están trabajando en un punto porque a lo mejor les está faltando un dato o lo que sea siempre los pueden consultar por Skype digamos esto tengan siempre presente para cualquier tipo de consulta y más para lo que es facturación electrónica porque en este caso lo más importante es el certificado digital y todo digamos lo que tiene que ver con esta parametrización es lo primero una vez que ya está parametrizado después ya pueden facturar y trabajar como cualquier otro comprobante así que bueno con esto ya tendríamos dado este curso y bueno cualquier cosa digamos cualquier duda que vaya surgiendo si a lo mejor empiezan a probar y se van trabajando nos avisan y vamos viendo también así que bueno con esto ya tendríamos todo y bueno que tengan buenos días hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo